Una isla misteriosa y un tótem gigante, en medio de ella lanzando bolas de fuego. Aunque parezca una película, estoy hablando de un juego de mesa. Un juego de mesa mítico de los años 80, que ahora ha renacido gracias al crowdfunding. ¿Queréis ver un poquito más sobre esta fantástica historia y las tres claves de esta campaña? Pues vamos a por ello. Y aquí tenemos la campaña Fireball Island o la isla de fuego, como se le conoció en España. Un proyecto de restauración de un juego mítico de los 80, cuya primera clave es la nostalgia, que hizo que recaudase más de 2,8 millones de dólares. La segunda clave es la notoriedad que consiguió el proyecto. Evidentemente, si nos fijamos en la nostalgia, conseguimos un montón de notoriedad, porque un montón de canales de YouTube y también otros medios se hicieron eco de esta campaña súper nostálgica. Y la tercera clave son los creadores de este proyecto, Restoration Games, que ya llevan tres proyectos en Kickstarter de restauración de juegos. ¿Qué os ha parecido esta campaña y sus tres claves? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en Banaco.com.